Bien, experimento número 6, 16 de agosto del 2019. Vamos a intentar unir contra el glutaminasa microbiana de la casa Ginomoto Activa RM100, tiras de gluten, bola de gluten de trigo, tiras de gluten, gluten con tiras de filete de hígado de vacuno. En resumen, gluten con hígado de vacuno. Bien, hemos cortado con las tijeras tiras del hígado de vaca. Aquí tenemos 5 tiras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiras de gluten, de la bola de gluten. Bien, hemos colocado alternadamente las tiras de gluten de trigo con tiras de hígado de cerdo. Tiras de gluten de trigo, tiras de hígado de cerdo. Y aquí también, tiras de gluten de trigo, tiras de hígado de cerdo. Tiras de gluten de trigo, tiras de hígado de cerdo. Alternados, tiras de gluten con tiras de hígado de cerdo en estos otros grupos. En este grupo de aquí hay tiras y en este grupo de aquí hay otras tiras. Espolvoreamos la trasglutaminasa en el primer grupo de tiras intercaladas de hígado y de gluten. Y vamos moviendo tiras de hígado de cerdo. Tiras de gluten con tiras de hígado de cerdo. y aquí hay otro grupo de chico. y y y y y y Tira de glúten, tira de glúten, tira de glúten, tira de glúten. Tira de glúten, tira de glúten, tira de glúten, tira de glúten. Colocamos para que hagan contacto. Y esta estaría lista. Ahora cogemos y escorbollamos en las otras piezas. Aplausos. 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 Y ya está. Y vamos colocando de una en una en esta otra posición. Y ya está. 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 Bien, para completar este experimento, uno de los seis, hemos cogido y hemos recortado tres trozos de hígado de cerdo de la misma amplitud, de la misma anchura que tres trozos de gluten de frigo. Y vamos a unirles alternadamente en este otro formato. Y ya está. 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 Knife. Y ya está. Y este con este. Trozos alternados de hígado de cerro y de gluten de trigo. ¡Vamos! 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 Bien, 19 de agosto del 2019. Resultados del experimento número 6. Gluten entrecruzado por medio de trasglutaminasa microbiana con hígado de vacuno. Hicimos dos piezas, una con trozos rectangulares y otra con trozos redondeados. Trozos tipo lámina. Empezamos con las que hicimos con trozos rectangulares. ¡Vamos! 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 Este ha sido el resultado. Hígado con gluten de trigo. Hígado de vacuno con gluten de trigo. Entrecruzado por medio de trasglutaminasa microbiana o miticlo. ¡Vamos! 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 Higado de vacuno con gluten. Hígado de vacuno con glúten. Hígado de vacuno con gluten . El problema es que se une exactamente igual de bien con carne que con vísceras de animales, el gluten. Aquí tenemos el gluten unido con hígado de vacuno, láminas de hígado de vacuno. Ha quedado perfectamente unido. Vamos a proceder a cortarlo. Gracias. Baja algunos trozos no han quedado perfectos, pero en otros la unión ha sido lo suficientemente buena para al menos sujetarse. La unión no es tan fuerte, igual con otros elementos de carne, pero desde luego hay unión. Y evidentemente al ser tan blando la resistencia a la atracción puede ser mucho menor. Pero vamos, hay unión. Ahí se puede. Resistencia a la atracción. Este proceso de hígado de vacuno y gluten. Puede ser unido por la trasglutaminasa microbiana gluten a hígado de vacuno. No, pues a vísceras, como en este caso, hígado de vacuno. El gluten se puede unir por la trasglutaminasa al hígado. Sujeción. Resistencia a la atracción. En algunos trozos no han quedado perfectos, pero en otros trozos se puede ver que hay sujeción. Resistencia a la atracción. Resistencia a la atracción. Hígado de vacuno y gluten de trigo. Contra la trasglutaminasa óleo. Microbiana. Resistencia a la atracción. Veamos esta otra pieza. Este trozo no ha quedado totalmente unido, como podemos ver. Pero vamos. Aquí tenemos en el trozo que queda suelto. Resistencia a la atracción. Sujeción. Agarrando del gluten. Resistencia a la atracción. En la pieza que queda unida. Sujeción. Resistencia a la atracción. Resistencia a la atracción. Otra pieza. Esta de aquí, por ejemplo. Estos trozos no han quedado bien unidos. Estos trozos no han quedado bien unidos. Sujeción. Resistencia a la atracción. Resistencia a la atracción. Y el último trozo. Este de aquí. Sujeción. Y bueno. Hay otros dos que han quedado mejor y peor. Pero... La segunda pieza que hicimos fue, en vez de en tiras, en láminas de gluten, unidas a láminas de higado de salto. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver, en vez de en tiras. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, veamos aquí. Bien, veamos aquí. Láminas de gluten intercaladas con láminas de hígado de cerdo. Vemos que ha quedado una pieza sólida. Bueno, entre las láminas de hígado de cerdo y las láminas de gluten. Veamos al corte. Gracias. 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 Lámina de gluten, lámina de hígado de cerdo. Lámina de gluten, lámina de hígado de cerdo, lámina de gluten. Es una lesión y la gestión con unión por el gluten. Es una megajosa tr써 lapse. Sujeción por el gluten. Es una alternativa que sace el glúten con el ángulo y a una acción por la única línea de gluten. la unión no es tan perfecta probablemente sujeción pero es buena ahí está, sujeción por el mute sujeción por el mute sujeción por el mute la carne se sujeta mejor que el hígado de cerdo pero el hígado de cerdo también hay buena sujeción luego vemos ahí sujetando del mute sujetando del hígado de cerdo se suelta, no está perfecta pero ahí en fin no es tan buena la sujeción como con la carne pero suficiente como se puede observar no es tan buena la sujeción 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 no es tan buena la sujeción